Presentamos la historia viva del gimnasio moderno, presentamos el noticiero de la comunidad gimnasiana. Esto es La Raqueta, periodismo gimnasiano. El pasado mes de mayo se llevó a cabo las Olimpiadas Colombianas de Matemáticas, Física y Computación, que organiza la Universidad Antonio Nariño para apoyar a los alumnos más destacados en su disciplina. El nombre de uno de nuestros estudiantes ocupó el nivel de muy superior. Daniel Felipe, usted no tiene mucha pinta de pilo, ¿le va bien en las matemáticas? ¿Cuál es su secreto? No, pues es disfrutar lo que uno hace, si a uno le gusta darle y darle y si uno tiene el talento le va bien. Es como digamos cuando jugamos en la selección, uno lo disfruta y es chévere, es lo mismo que jugar fútbol, es disfrutar lo que uno hace. Profesor Hugo, ¿tú cómo sabes cuando un alumno tiene talento para las matemáticas? Siente un gusto al resolver un ejercicio y desea hacer mucho más, pero también como aquella persona que es organizada, que trabaja, que hace muchos ejercicios, esa es una persona que va a conseguir muchos logros en matemáticas. Alumnos como él, dejan en alto el nombre del gimnasio. Felicitaciones.